Solo salgas tan pronto y deja la luna con su blanca luz Sol tu dorada aurora para que termine mi noche feliz amanecerá y se irá muy lejos amanecerá y ya no estará más cerca de mí Sol no salgas tan pronto y deja la luna con su blanca luz amanecerá y se irá muy lejos amanecerá y ya no estará más cerca de mí Sol no salgas tan pronto y deja la luna con su blanca luz en fraude amanecerá 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 no salgas tan pronto o salgas tan pronto